Ya, Iván. Transición dramática, cambio de tema, Julio. Tocaba el tema de la ciudad de Nueva York. Ajá. Decía que la situación está invivible, que la delincuencia es rampante y que no hay manera de que usted pueda estar en tranquilidad porque también a todo esto, ahora en el verano, se vieron situaciones que eran inimaginables en la Gran Urbe. Por ejemplo, el tigreaje haciendo sancochi y parrillada en el medio de la calle. Sí. Con Juca y Beventina. ¿No, Domenica? No, no solo los dominicanos. La comunidad dominicana es muy laboriosa. Mira cómo afecta el turismo, porque, por ejemplo, hace una hora estaba yo hablando con una artista, ya que voy a hacerle una actividad en Nueva York, pero ya yo no quiero ir. Ya no quiero ir, porque ya tengo miedo con lo que tú estás diciendo. Pero escuchen esto. Ahora la ciudad ha sido declarada en estado de emergencia. ¿Qué te vas a decir? Porque más de 17.000 inmigrantes han ido allí a pedir asilo. ¡Wow! Y los lugares para tomar, para acoger a estos visitantes están llenos. El alcalde, Eric Adam, acaba de declarar la ciudad en estado de emergencia por esta situación. Ah, pero esos son los inmigrantes que están mandando desde T de Sudamérica los irresponsables gobernadores de Texas y de la Florida. Están tratando de hacerle un grave problema, de que se cree un caos. Esa es la palabra en la ciudad de Nueva York. Hay una situación, Julio, con los dominicanos. Y la gente tiene mala imagen, pero no son los dominicanos. No son los dominicanos. Estamos hablando en este caso de los inmigrantes. La comunidad dominicana de Nueva York es una de las comunidades más laboriosas que existen en la Gran Urbe. Finalmente, el alcalde Eric Adam explicó que la ciudad espera invertir este año al menos mil millones de dólares para ayudar a esta persona y que su sistema de albergue está prácticamente copado. Transición. Cambio de tema, Julio Clemente.